El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó detalles preliminares sobre las exportaciones en los dos primeros meses del año, que alcanzaron 671 millones de dólares. Quiero resaltar que enero y febrero del 2022 son los primeros meses de todos los registros y todos los tiempos de que la exportación del régimen general es superior los dos meses a 300 millones por mes. Es una buena señal de que se está aumentando en volumen, pero también estamos teniendo buenos precios. De los precios que le damos seguimiento de los 19 productos principales, 18 precios están a la alza. Eso que mejoraron para la exportación, para los exportadores, para la industria y para el sector agropecuario. De los 19 bien exportados, 15 mejoraron en los valores totales exportados y 14 en volumen. Es decir, el sector exportador sigue siendo el sector protagónico, o sea, los productores, el protagonista fundamental para que la economía siga creciendo. Acosta asegura que el oro en bruto sigue liderando las exportaciones, con más de 148 millones de dólares en los primeros dos meses del año. Y para el cierre del 2022, las perspectivas es superar los 1.000 millones de dólares. Oro en bruto, 148 millones de dólares, más de 148 millones de dólares. Ellos exportaron más de 700, casi 800 millones en el 2021. Esto los muestra en ruta directamente a acercarse o superar los 1.000 millones en el 2022. Café Oro, más de 129 millones de dólares en estos dos meses principios. Pueden recordar que en 2021 el café alcanzó un poco más de 500 millones. Es decir, está creciendo en valores 58% más que el año 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.